Acompañado de un aumento brutal de residuos procedentes del empaquetado, el comercio electrónico en China crece a un ritmo vertiginoso. Así lo denuncian las ONG medioambientales como Greenpeace, quienes aseguran que aunque el 90% del cartón sí se recicla, los envases de plástico en los que se recubren muchos de los objetos que se envían no se reciclan y acaban en vertederos o incineradoras. Según Greenpeace, el 11 de noviembre de 2018, durante el Día del Soltero en China, se enviaron alrededor de 1.400 millones de paquetes, cifra que se prevé será mucho mayor este año ya que las ventas de gigantes del comercio electrónico como Alibaba fueron un 26% superiores a las del año pasado. Desde el sector privado aseguran que están haciendo todo lo posible para promover el embalaje responsable. En 2017, la empresa de paquetería del grupo Alibaba creó la fundación verde Cianiao y destinó 45,2 millones de dólares a investigaciones e iniciativas para dejar una menor huella. Desde entonces han llevado a cabo distintos planes como el uso de etiquetas electrónicas en lugar de papel y el desarrollo del algoritmo de empaquetado inteligente, que divide y combina los productos con la forma de empaque más eficiente en espacio, fórmula que permite reducir en un 15% la cantidad de materiales desperdiciados. Aún así, la mayoría de las grandes marcas siguen empaquetando las piezas individuales en plásticos, que a su vez vienen envueltas con el contenido total del paquete en otra bolsa de plástico.